En todas las semanas, de la jornada hasta las 11 de la noche, de la mañana hasta las 11 de la mañana, pero yo he tenido que ir más chilar, pero igual yo quería ir a ver, ya... Segundos afuera, primer round. Yo creo que yo, muy... No, simplemente eso, le damos un chile. Vale. ¿Ahora cuándo peleamos? Un 8 de 100. Un bambi. Un chile. Un chile. Un chile. No está bueno. ¿Qué le va a hacer? ¡Bueno, Andrés! ¿Qué es? ¿Carrabote? Sí, es el rato. Vaya, 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 vaya un par de tres. ¿Qué le va a hacer? Bien, re bien, eh. Gracias. Patentía de Reyes. Kíral. ¡Bien, Ben! De vez, va. Ahí dren, dren, una batería. ¡Falme! ¡Ed, tu güero! ¡Pa' tah0! ¡Teone, treme, doне,ätzlich! ¡Habaf! ¡No! ¡Huh! Solo iráliando ajen ante el día. ¡Habaf! ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Como Camino! ¡Vamos Manuel! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Dame un слово! ¡Adéjalo! ¡Dame un poquito para ti! ¡No! ¡Aquí MEA! ¡Aquí MEA! ¡Áctale! ¡Áctale! ¡Vamos! ¡ared como la deuda! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está bien! El otro es que le sacamos el... Gracias. 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 Ahí, ahí. Ahí, ahí, pierna. ¡Abuela! ¡Echa! ¡Ponquillo! ¡Siga! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rugada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carmen Nicola! ¡Vamos! Vamos, resemblata! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Gira! ¡Bien! 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 Ganadores 4 divididos, Rincón Rojo. Tema 9, el jugador de Rígola, Vallejo. ¡Bien! 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 ¡Bien!